Una cosa fundamental en la innovación es priorizar. Uno no le puede pegar a todo, el tiempo es limitado, los recursos son limitados, entonces el ejercicio de priorizar es absolutamente importante y uno finalmente tiene que priorizar en una lógica pensando en qué es lo que le impacta al negocio porque siempre hay oportunidades, siempre hay cosas, pero al mismo tiempo también tiene que empoderar y en ese ejercicio de empoderar no tiene que nacer la innovación desde una sola persona o desde la cabeza, sino cómo también las personas se sienten seguras y en un ambiente y en un entorno seguro para poder crear e innovar en los distintos campos en los que pueden intervenir. Entonces es una dinámica donde hay un orden, pero también donde hay muchísimas personas actuando de manera independiente. En un principio empezamos pensando en un departamento de innovación, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no era un departamento, sino que era una forma de actuar y de pensar y lo hemos ido implementando y lo hemos ido volviendo cultura dentro de la compañía. Hay una cantidad de oportunidades todavía por delante en donde uno se sueña que cualquier tipo de novedad, que es como las llamamos nosotros, se pueda resolver con una experiencia fácil, simple, te visité y no logré hacer la entrega, cómo te facilito todos esos procesos y te lo hago más simple y al final el servicio es lo que nos tiene que dar como ese mandato de por dónde nos tenemos que dirigir. Todo el diseño de producto y a mí personalmente en donde más me gusta enfocarme dentro de todo el mundo de oportunidades en las cuales uno puede poner el foco en la empresa es en el tema de servicio.